El Internet ahora es para todos. El Gobierno Nacional inició la instalación de los primeros 267.000 hogares de estratos 1 y 2 que contarán con el servicio de Internet fijo de 5 megas con tarifa social. Para ser parte de esta iniciativa, debes ser de estrato 1 o 2 o beneficiario de la Ley 1699 de 2013, no haber tenido este servicio en los últimos seis meses y presentar una fotocopia de tu documento de identidad, una copia de recibo de servicio público que demuestre tu estrato, foto de la fachada con nomenclatura visible y declaración juramentada del cumplimiento de requisitos. Ingresa en mintic.gov.co y consulta a los operadores que hacen parte de esta iniciativa. El futuro digital es de todos. Ministerio TIC.